Más de 500 víctimas, menores de edad y adolescentes, niños que han sido asesinados como víctimas colaterales consecuencia desde el 2020 a la fecha, lamentablemente en estos enfrentamientos por malos repartos, por disputa de territorio para el tráfico y microtráfico de droga. ¿Hasta cuándo nos hemos convertido en tierra de nadie? Un gran desafío y la responsabilidad del actual gobierno, porque todavía no termina su periodo y por supuesto de aquel que logre el voto popular y que por voluntad popular se convierta en el nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos. Están en deuda, nos están matando y matan lamentablemente también a menores de edad. Según las estadísticas, el 60%, 8 de cada 10 niños son víctimas, están sumergidos en la violencia. El 60% dentro del hogar, el otro 40% en los exteriores, en el barrio, en las escuelas, en el malecón. Veamos qué es lo que ha ocurrido, tenemos las imágenes de lo que pasó el día de ayer en horas de la noche. Más adelante continuamos con el comentario. Bala, bala en el malecón, bala en el malecón. 11, 11, 11, bala en el malecón, cuidado. Al parecer aquí fue todo, aquí fue todo, frente al malecón. Aquí hay un carro con balas ahí, un nebido, bien señor, donde lo sacaron.